hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo un nuevo vídeo de compritas el último vídeo de compritas se lo hice después de que llegue de mis vacaciones de lituania los y las que me apenas me empezaron a seguir o ver mis vídeos aquí en youtube puede que no sepan que yo soy lituana y vivo en mexico y pues el verano lo pasé en mi país después de cuatro años de no haber ido ahí y pasar ahí esté en este vídeo de compritas les enseñe solamente las cosas que había comprado en el lituania y esta vez les quiero enseñar qué cosas me he comprado desde que llegué tanto en línea como en tiendas físicas este algunas tal vez no tan interesantes otras un poquito más interesantes no sé usted decía lo verán así que si les interesa a ver qué compritas he hecho últimamente obvio quieren saber es bueno yo siempre empiezo por las cosas menos interesantes o pienso que puede que sean menos interesante pero también depende qué es lo que les guste ver a ustedes obvio qué tipo de compras en los vídeos verdad este puede que también les sirva alguna información que les dé sobre las cosas no tan interesantes digamos así y entonces pues empiezo por walmart porque he hecho algunas compritas en walmart no en un solo día dos o tres días tal vez no me acuerdo y una de las compras que hice para ver qué tal me va me compré esos rastrillos de la marca gillette vinos ustedes saben que me gusta esta marca o los rastrillos de esta marca este algunos más que otros pero bueno este vi este este set según que vienen tres rastrillos más uno o sea tres rastrillos digamos que más sencillos y otro más bonito que se llama gillette venus spa y estos tres se llaman simply 3 o no simplemente tres o cosas así y yo creo que me costó 89 pesos y no lo recuerdo mal porque los los tiques ya los tiré pero walmart ochetrao y a cada rato tienen este tipo de ses o promociones o como quieran a verlo o llamarlo también necesitaba unos a unos discos bueno desmaquillantes o para lo que sea ustedes a que los ocupen pero unos discos de algodón y yo compré estos dos de los chiquitos estos son de la marca y que son 100 100 100 piezas y ustedes siempre van a ver en mis vídeos ya sea y que o zoom pero los son los chiquitos a yo recuerdo alguna vez los compré y no me gustaron así que de los chiquitos siempre tiendo a comprarlos de y kuwait pero también agarré estos de zoom les acabo de decir que normalmente no me gustan pero los agarré porque vienen con hello kitty y se me hicieron curiosos este bueno el paquetito y dije bueno los que no me gustaron tal vez este eran diferentes supongamos que es una edición limitada y supongamos que me van a gustar ya lo veremos normalmente estos algodones los uso yo para quitarme el esmalte y esto sí que sé que me costaron más estos creo que me costaron como 20 pesos estos tal vez 35 este más vamos a ver si valen la pena de los que sí me gustan los discos de algodón los que sí me gustan de eso son estos enormes no más que no siempre los encuentro estos tienen también 100 piezas a estos de hecho también 100 piezas y eso sí se los recomiendo ahora exactamente no me acuerdo pero creo que cuestan como alrededor de 40 pesos creo no me o sea no me hagan caso mejor chequenlo ustedes pero estos si me gustan para retirarme el maquillaje de la cara todo se me está cayendo aquí tengo otra bolsa este sí fui creo que dos veces a hacer compra en la compra en walmart también compré esta este exfoliante para los pies de la marca freeman esta vez opté por este a que es con coco y limón antes de mi viaje no sé será por ahí de abril o cuando fue que compré es de la misma marca otro exfoliante que es simplemente creo que de limón creo que sí es amarillito y me gustó mucho a la que le cuesta menos no sé si 60 pesos 50 este es más caro alrededor de 80 90 pesos y aquella vez no me animé pero esta vez dije bueno a ver vamos a ver qué tal me funciona este por aquel porque aquel si me gustó mucho también finalmente me compré esta máscara de pestañas de maybelline la de falses push up drama ya lleva un buen rato en el mercado si ustedes quieren mis no sé primeras impresiones o una reseña déjenmelo saber en los comentarios todavía no la abro como pueden ver esta no es a prueba de agua y espero que no se me corra cuando me lloren los ojos también compré esta agua micelar de nivea según yo lo he estado viendo en la tele este apareció o sea es un nuevo producto nuevo y este creo que cuesta lo mismo lo que cuesta el agua micelar de garnier así que vamos a ver qué tal me parece esta agua y el último producto la última compra de walmart y de la marca freeman es esta es este exfoliante bueno que también se puede usar como mascarilla porque aquí dice mascarilla facial purificante de la marca freeman con azúcar negro y con carbón y pues a mí me gusta se me está acabando poco a poquito así que decidí reponer este producto ahora exactamente no me acuerdo cuánto cuesta pero yo creo que alrededor de 100 pesos luego hice un par de compras en la tienda sally beauty supline no necesitaba muchas cosas solamente necesitaba no solamente una que es esta acetona de la marca beauty secrets hay botellas más grandes y botellas más chicas yo he comprado creo que es la segunda que estoy terminando de esta marca está esta botella tiene 473 mililitros me dura bastante y este como tengo de la que tengo como así decidí comprar una nueva botella y no pude no salir de la tienda sin un nuevo esmalte y compré este de china iglesias que es el que traigo o llevo puesto en mis uñas se llama y jol la te fan y pues nada decidí a darle otra oportunidad a los esmaltes de china iglesias porque yo tengo solamente uno o dos yo creo que uno como un color rosa mexicano o cosa así muy llamativo que compré hace tres o cuatro años y realmente no me gustó no me duró nada cuesta como creo que 89 pesos o así de hecho creo que aquí está el ticket de la tienda si no lo si 89 pesos y la acetona 71 pesos entonces dije igual y aquel por su color o algo así no me duró tanto a ver qué tal me dura este y pues por el momento no está mal el día de hoy y llevo puesto bueno encima del esmalte llevo una este un top coat digamos así así que por el momento no está nada bueno luego otra comprita fue en la tienda todo moda y pues la metí aquí porque o sea la compra porque ya la estoy utilizando pero para enseñarles la bolsita pues de todo moda pues volví a meter lo que se compró ahí en esa tienda más bien este fue el regalo de mi mamá ella me compró esta bolsita negra creo que costó 300 pesos porque mi hija arrancó el ticket este me encantó esta bolsita yo siempre compro bolsitas así de chiquitas en todo moda yo quisiera que fueran un poquito más económicas o sea para lo que son realmente en mi opinión deberían de costar un poquito menos porque 300 pesos son como 15 euros y sinceramente yo pienso que una bolsita si podría costar unos días para que exagere yo pero bueno es mi opinión pero está muy bonita tiene un bolsito aquí ya traigo cosas aquí como les digo y este compartimento así más grande y no tiene más compartimentos tiene una cadenita dorada y luego ya se acaba la cadenita como pueden ver pero me gustó muchísimo este detalle y yo busco bolsitas chiquitas pero que este en las que quepan bastantes cosas como su mamá luego hasta traigo este la mamila o las familias de mi hija así que me tienen que caber un mil de cosas ya ustedes saben las que son mamás y no siempre quiero cargar una bolsa grande que me encantó realmente esta bolsa seguimos con las bolsitas esta es muy sencilla porque pues así es como las tienen en esa tienda y yo fui a la tienda sherry cosmetics es una tienda en línea pero también este tienen tienda física y pues volver a volver a comprar mi polvito de airspun como pueden ver viene empaquetado todavía compré dos y me costaron o uno cuesta por si les interesa 250 pesos no es muy barato tal vez en eeuu cuesta menos yo creo que este polvito al menos un poquito a menos pero sinceramente me dura mucho y este tiene reseña de este polvo lo pueden ver bueno creo que no lo saco muy seguido en mis vídeos porque normalmente ya llevo el maquillaje de de mi cara ya hecho todo listo pero si lo uso bastante la siguiente bolsita es de la marca sefora pase dos veces o de la marca de la tienda pase dos veces a sefora pero este una vez compré nomás una cosa que es mi bálsamo favorito de el labios cuando puedo lo repongo es de la marca jet black y es del sabor naturalmente o de menta porque yo probé otro y no me gustó miren también traigo unas ligas que compré en todo moda se me había olvidado sinceramente estas con costarán a 29 pesos y me gustan mucho para mi cabello y este resulta que compré dos bolsamos ya ni me acordaba creo que una vez compré nomás un bálsamo o dos o ambos bueno no importa compré tengo dos no y este y también compré ahí ya ni viene tengo que buscarlo pero compré el lip gloss de fenty beauty el que se llama diamond que diamond milk déjenme ir por él ahorita se lo enseño y también aquella vez compré este spray fijador spray fijador de urban decay all nighter es el tamaño bueno mini no sé cómo llamarlo es de 30 mililitros que está en esa isla donde las cajas y todo eso y este digo tantas cosas buenas que bueno maravillosas que he escuchado sobre este producto dije bueno me animo a comprar ese chiquito digamos si no me gusta pues no me va a dar tanto el color bueno aquí está el diamond se me olvida yo iba a ver este más que nada el iluminador no lo tenían en ven bueno más bien se había agotado tenía nomás el el que es el tester está muy bonito y yo sé que no lo voy a hacer como iluminador pero aún así lo quiero y he escuchado que no sé si van a traer eso aquí o no pero he escuchado que van a sacar o ya sacaron a lo mejor un este como el año pasado un dúo de minis un iluminador y un un gloss de de fenty beauty el año pasado estaba el otro gloss y un iluminador he visto que según que va a haber un mini de ambos productos de este gloss y del iluminador y pues a ver si lo traen aquí si lo veo si es que voy a sefora y pues si me convence el precio y bueno y me compro los mini y así pues si ya finalmente no uso mucho 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 digamos el iluminador al menos no habré pagado no sé ni cuánto cuesta 800 pesos tal vez no sé y bueno por último les voy a mostrar las cositas que me llegaron a mi correo o mis compras que hice en línea ya muchas de esas o todas de esas yo creo ya se les enseñe en mis redes sociales si no me siguen que esperan vayan a mis redes sociales que tanto facebook como instagram es corazón en mexicano 0508 y pues bueno hice mi primera compra mi primer pedido a la marca eddie fanghauser en la chica que se matina su canal se llama de fancy face me cae muy muy bien y recomienda las brochitas de esta marca y yo compré este set me costó 35 dólares si no recuerdo mal y él en mí ya ni me acuerdo de cuánto fue y me llegó relativamente rápido el pedido en las tres semanas tal vez y pues es un set de brochas para los ojos a como pueden ver no las he estrenado todavía y en el paquete venía como un regalito dice que es anglos son glow drops unas gotitas de de como eliminadoras o cosas así no las he probado así que no les puedo decir nada sobre el producto y pues tampoco sobre las brochas pero ya las estaré usando y a ver qué tal me parece a otro paquetito que me llegó fue de la marca de house of lashes pedí dos pegamentos aquí les enseño les enseño una cajita porque la otra la tengo en uso pero pues es el pegamento de la marca que lo tienen claridad bueno transparente digamos así y en negro yo compré el transparente y también también compré dos pares de pestañas unas ya las he usado otras no y están al revés pero bueno estas las he usadas son las siren es un estilo que no había probado y me gustó bastante o me gustan estas pestañas bastante creo que creo que había como un descuento había recibido un descuento algo así como de 20% o cosas así de por su cumpleaños no sé pero sé que pagué menos por todo y compré estas de la línea tinkerbell creo que es una línea y éstas se llaman neverland éstas no las he usado se ven menos dramáticas al menos en la cajita pero pues a ver qué tal me parecen que tal se me ven en los ojos y el último pedido que me llegó fue de de mic of revolution y pues si me siguen a por las redes sociales ustedes ya saben el por qué yo quise apoyar a emily noel y comprar su paleta y pues como el envío no está tan barato no me acuerdo si 17 dólares o cosas así y de hecho no sé por qué aunque es donde yo hice el pedido es la página en este de reino unido pero el paquete me lo enviaron desde españa no sé cómo funciona esto pero bueno así es y pues entonces yo pedí en la paleta perdonen mi mamá está tosiendo y este entonces aquí está la paleta y te la tengo fuera de su caja pero la caja es igual a la paleta no más que del otro lado vienen los colores y aquí no y también la información este o sea los ingredientes y todo esto y la foto de emily y pues esta es la paleta y yo me hice el día de hoy el maquillaje me lo hice con esta paleta seguramente ya han visto uno y mil vídeos sobre ella pero también y yo en un ratito más les hago mi mi reseña sobre esta paleta y también pedí este delineador que se llama renaissance a flick es este parece pluma sinceramente está tan bonito tan delicado y yo he visto que emily lo usa mucho y decidí aprobar este delineador y puedo decirles que me gusta muchísimo lo sé el día de hoy y el tercer producto que pedí fue este chocolate elixir glow es como algo parecido a los eliminadores una copia no sé de de kylie cosmetics o como se llama su marca porque no hay nunca he pedido nada no porque sea payaso simplemente nunca he pedido nada pero bueno estos son los eliminadores sinceramente tienen mucho glitter y este hoy se cayó el plastiquito no es que sean feos pero no sé yo los veo mejor o me parecen más como adecuados para hacer una sombra que para hacer eliminador y este al menos ahora que estoy grabando este vídeo no no lo he utilizado no lo he utilizado todavía en mi cara este producto estoy usando otros eliminadores que tengo pero pues ya llegará su hora de este producto hasta aquí este vídeo de compritas espero que no se me haya olvidado nada esté bueno al menos son cosas que yo recuerdo haber comprado últimamente también he comprado algunas cosas para mi hija como ropita y todo esto pero no se las enseño aquí porque quise que este vídeo fuera o sea solamente de cosas que me he comprado para mí y pues si ustedes se han comprado algo de lo que les acabo de enseñar por favor comparten en los comentarios debajo de este vídeo qué tal les apareció uno u otro producto comparten este vídeo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal denle me gusta les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye